Oye, mami, yo no soy mandarina y le presento a Angel el Legendario y J.F. Fernando, Zumba. Llega por la tarde del trabajo pensado, muy bien que lo tengas raro, sabe que su jornada aún no ha terminado, porque bien nunca será raro, ella lo trata con la siguiente, toda su vida va a trabajar, y su mujer le saca los dientes y por si acaso llega para... Mandarina, mandarina que soy, oye dime obediente, se escucha mejor, mandarina, mandarina que soy, el que manda en la casa, papi, ese soy yo, mandarina, mandarina que soy, pero dime, pero dime, pero dime que soy yo, mandarina, mandarina que soy, si mi mujer no manda nada, el que manda solo, Si te vestís y has soldado, pues entonces te toca, lava, plancha, también cocina, cuida a los niños, sacan el perro a pasear, pa' que la reina cuando llegue no te diga nada, no te entre a patar, tampoco a cachetar, y no te dejes con la cara amarga, es que pozo mandarina, pozo mandarina, lo sabe que en el barrio lo comenta en una esquina. Él no tiene cura y tampoco remedio, como le digo, usted manda un y medio, en todo el barrio se murmura por ahí, usted es mandarina, esa es la que hay, mandarina, mandarina que soy, oye dime obediente, se escucha mejor, mandarina, mandarina que soy, el que manda en la casa, papi, ese soy yo, mandarina, mandarina que soy, pero dime, pero dime, pero dime que soy yo, mandarina, mandarina que soy, si mi mujer no manda a andar, que manda a ser yo. Ayer llegaste tú con la cabeza partida, di que estabas tomando y te agarró la batida, yo sé que bla, 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 que es pura mentira, que la que te salvo en la yugo está malvada, que no te dejes salir, a tomarte una cerveza, que saca la mano y te cachetea sin pereza, te agarra de una oreja y pa' dentro te regresa, ay Dios mío, pero que tristeza, que ya sabes, judo, ufu y taekwondo, que está toda tuñada y que le dicen call, pero parcero que va a ser, tiene que revelar, porque si no es amor, a Lutero va a matar. ¿Quiénes son los que managuen la casa? Las mujeres papi, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quiénes son los que managuen la casa? Aquí mandamos nosotras, deja tu amenaza. ¿Quiénes son los que managuen la casa? Las mujeres papi, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quiénes son los que managuen la casa? Aquí mandamos a nosotras, deja tu amenaza. Oye Nando, ¿a qué hora que tú piensas llegar? Por mi lado dormirás afuera y me traes la plata completa, si no, ya sabes lo que te pasa. Dime parce que la que, o manda tu, o manda tu Dime parce que la que, o manda tu, o manda tu A, 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 e, 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 a, e, mandarina que A, a, e, 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 a, e, mandarina que Mandarina, mandarina que soy Oye dime obediente se escucha mejor Mandarina, mandarina que soy El que manda en la casa pa' que ese soy yo Mandarina, mandarina que soy Pero dime, pero dime, pero dime que soy yo Mandarina, mandarina que soy Si mi mujer no manda nada, el que manda soy yo Un saludo para los mandarina Directamente en la cabina de Romy A, el cirujano del sonido King Max, N-A-N-L-O Nando y Angel, el legendario Los Wonder Boys, los Wonder Boys Los malditos locos ahora en decor Y nos vamos a esa Romy A, el cirujano del sonido